¿Qué feos que pueden ser los lunes? La muerte es más feo que la muerte de una madre. Soy Arianna Suárez. Yo soy Johan Mejía, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. La fealdad marxista. Siguen saliendo los videos de Verónica Abad diciendo cosas curiosas. Aniversario doloroso. Se cumplen 365 días del femicidio de María Belén Bernal. ¿Y el Dani? ¿Le da la razón a Luisa? Dice que usará las reservas internacionales. Hay formas de decirle feo al prójimo. Se le puede decir poco abraciado, de linda personalidad, es buena gente, no es fotogénico, es de belleza exótica. O el más novedoso, no es hegemónico. Bueno, a esta gama de eufemismos se le agrega uno nuevo creado por la candidata presidencial Verónica Abad. Hoy en día las mujeres pretenden ser feas, y ojo que ahí tiene que ver mucho el marxismo. Chuf, ahora sí le puedo decir a ese flaco que me anda escribiendo por Instagram, perdón, pero no salgo con marxistas. Bueno, y ahora hablamos de algo menos gracioso. Se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal Otavalo. El crimen que ocurrió en una escuela de policía, perpetrada por un policía en servicio activo y ocultado por el Estado, debería haber servido para darle un punto de inflexión a la violencia del país. Pero no. Este mismo fin de semana ocurrió el horroroso femicidio de Leti Kando, quien fue descuartizada por su pareja luego de ser violada. Así es, un año después, seguimos narrando los horrores de ser mujer en este país. Y ahora el Dani. El junior está dándose vueltas mediáticas y se animó a decir que iba a utilizar las reservas internacionales. ¿Y eso de ahí hay que usar 1.500 millones de dólares en la reserva? No sé por qué esto me suena tan familiar. Y cuando a mí me dicen, no es que no puede traer esos fondos de la reserva, ¿cómo que no? ¡Ay, Diosito! Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Suscríbanse, dejen likes, compartan y comenten este video, así como interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre recuerden que si las puertas de su casa se abren sin ningún humano interviniendo, es porque tienen espíritus o un perro poseído. Un gran abrazo y nos vemos mañana.